Yo estudio los ecosistemas marinos, sobre todo la respuesta de la biología al forzamiento de la física e intento representar mediante ecuaciones matemáticas tanto la estructura como el funcionamiento de esos ecosistemas marinos. Los ecosistemas marinos son muy vulnerables tanto a la acción del hombre como a algunos procesos naturales y si somos capaces de contener su estructura, su dinámica, cómo funciona en ecuaciones matemáticas, nos puede ayudar a predecir cuál va a ser la respuesta de esos ecosistemas y evitar perturbaciones que nos afecten en temas como la pesca e incluso mitigar y adaptarse a procesos como el cambio climático. ¡Gracias!